Pasa un día, pasa otro Se van los años y nosotros No vamos juntos tan bien Cómo retener el tiempo Volver a ser lo que hoy siento Volver a aquella niñez Recuerdo cuando jugaba Con mis hermanos peleaba De eso no me olvidaré Ha pasado un tiempo largo Pero un rencor no les guardo Son cosas de la niñez Ahora sé que da la pena De la casa donde viviera Donde contento soñé Muchas veces yo quisiera Que aquellos días volvieran Para jugar otra vez Camioncito de madera Que yo mismo construyera Para alegrarme tal vez Camioncito de madera Que yo mismo construyera Para jugar y alegrarme tal vez Cuántas mañanas heladas Temprano de madrugada El rocío no vio partir En un caballo colorado Hasta de tres enalgado A la escuela A la escuela debíamos ir Ahora sé que da la pena De la casa donde viviera Donde contento jugué Muchas veces yo quisiera Que aquellos días volvieran Para jugar otra vez Para jugar otra vez Camioncito de madera Que yo mismo construyera Para alegrarme tal vez Camioncito de madera Que yo mismo construyera Para alegrarme tal vez Para alegrarme tal vez Para alegrarme tal vez Amén Camioncito de madera amén ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.